En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica de un gran santo muy importante. Una de las principales cabezas que ha tenido la Iglesia un gran teólogo, santo Tomás de Aquino. Comenzamos dando gracias a Dios, también dando gracias por estas lumbreras, estos hombres brillantes que ha tenido la Iglesia, pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso reigo a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y ante vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. O Dios, que hiciste Santo Tomás de Aquino digno de admiración por su ardoroso anhelo de santidad y por el estudio de las ciencias sagradas, concédenos comprender lo que él enseñó e imitar plenamente lo que realizó. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, la fe es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. Por ella son recordados los antiguos. Por la fe obedeció a Abraham a la llamada y salió a la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber a dónde iba. Por fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas y lo mismo Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, mientras esperaba la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. Por la fe también Sara, siendo estéril, obtuvo vigor para concebir, cuando ya se le había pasado la edad, porque consideró fiel al que se lo prometía. Y así, de un hombre, marcado ya por la muerte, nacieron hijos numerosos, como las estrellas del cielo y como la arena incontable de las playas. Con fe murieron todos estos, sin haber recibido las promesas, sino viéndolas y saludándolas de lejos, confesando que eran huéspedes y peregrinos en la tierra. Es claro que los que así hablan están buscando una patria, pues si añoraban la patria de donde habían salido, estaban a tiempo para volver. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no tiene reparo en llamarse su Dios, porque les tenía preparada una ciudad. Por la fe, Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac, ofreció a su hijo único, el destinatario de la promesa, del cual había dicho Dios, Isaac continuará tu descendencia. Pero Abraham pensó que Dios tiene poder hasta para resucitar de entre los muertos, de donde en cierto sentido recobró a Isaac. Palabra de Dios. Saludos, Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito. Todo el que cree en él, tiene vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Aquel día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos, vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie. Increpó al viento y dijo al mar, silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo, ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros, pero ¿quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos esta memoria litúrgica de santo Tomás de Aquino. Y aunque el Evangelio es extraordinario, creo que se debe de decir una palabra sobre este gran santo y sobre lo que aporta a la historia del pensamiento y a la historia de la Iglesia. Desde siempre, desde el origen de la humanidad, al menos desde que tenemos noticias escritas del pensamiento humano, el hombre ha considerado necesario, útil, conocer la verdad. La verdad de las cosas, por ejemplo, cómo se cultiva, cuándo hay que cultivar, cómo se cura una enfermedad. La verdad, también, a propósito de lo que hay más allá de la muerte, se han dado respuestas distintas a las grandes cuestiones de la vida y de la muerte. Pero siempre había un interés, una inquietud. Quiero conocer la verdad. Saber la verdad me beneficia. Y, por supuesto, la búsqueda de la verdad llevaba, inevitablemente, a respuestas distintas. Pero todos querían conocer la verdad. Se podrían equivocar en esa búsqueda y ahí venían los distintos sistemas de pensamiento o los distintos filósofos. Dentro de lo que es la tradición occidental, está la gran aportación de los filósofos griegos. Tanto los que ahí reflexionan, escriben y enseñan antes de Sócrates, como los que vienen a continuación después de él. Sócrates, Platón, Aristóteles, pero todos ellos tenían ese objetivo. ¿Qué es la verdad? ¿Cómo es la verdad? Incluso, aunque hubiera pensadores que negaban la existencia, negaban la posibilidad de conocer la verdad en sí misma y pensaban y decían que cada uno tenía su verdad, también ellos estaban buscando esa verdad. Y nace Jesús en un momento concreto de la historia y, por lo tanto, en un momento concreto del pensamiento humano. Nace Jesús en un pueblo, en el pueblo de Israel, que tiene ya, cuando nace Jesús, una larga historia a sus espaldas y que tiene también la convicción de que el Dios en el que cree, el Dios al que adora, es el Dios verdadero. No solo un Dios, sino el Dios, el único Dios verdadero. Y que también tiene su planteamiento filosófico a propósito de las grandes cuestiones de la vida y de la muerte. Jesús, sin embargo, se va a presentar delante de los suyos y delante de la humanidad entera con una pretensión provocadora, una pretensión provocativa. Dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la verdad. No dice, yo tengo la verdad. Dice, yo soy. Hay una diferencia en esto. Puede parecer que es lo mismo, no es igual. Porque él dice que él, como persona, él es la verdad. No que él tiene la verdad, como el que tiene un objeto guardado en el bolsillo o en la caja fuerte de la casa o de alguna manera lo posee, pero es algo ajeno a él, sino que Jesucristo se presenta como la verdad plena. Yo soy la verdad. Y dice también en otra ocasión, es la verdad que es él, el que os va a hacer libres. Desde ese momento, los seguidores de Jesús, que por supuesto son hombres de su tiempo, que van a investigar y pensar y razonar, que conocen esa filosofía que impregnaba el pensamiento de Occidente, intentan compaginar la búsqueda de la verdad a través de la razón, del pensamiento del debate, compaginarla con esta afirmación que hace Jesús. Él es la verdad. Insisto, no que él tiene la verdad, sino que él lo es, lo es. La verdad no es una idea, está diciendo Jesucristo. La verdad es una persona. Él es la verdad. Y, por supuesto, él que es la verdad, tiene la verdad, porque él lo es. En la historia del pensamiento cristiano, aparecen pronto grandes pensadores que intentan compaginar esa enseñanza que venía, sobre todo de Grecia, porque la aportación romana era más bien por la vía del derecho, intentan compaginarlo con el pensamiento cristiano. Pienso, por ejemplo, en un San Justino. El cristiano está convencido de que no hay oposición entre la enseñanza de Cristo y lo que pueda deducir la razón humana buscando la verdad. La verdad es asequible a la razón. Esto es, por supuesto, esta afirmación es previa al cristianismo. La verdad es asequible a la razón. Tenemos que buscar la verdad y podemos encontrarla. O, por lo menos, por ejemplo, los cínicos, que es una de las escuelas de filosofía griega, afirman que la verdad es múltiple, que tú tienes tu verdad, el otro la suya, pero que se puede encontrar, al menos la tuya la puedes encontrar. El debate, la interrelación, el diálogo entre el pensamiento cristiano y el pensamiento griego de los filósofos, los grandes filósofos griegos, marca el primer milenio largo de la era cristiana. Y también da forma al espíritu europeo, que va a ser la unión de estas dos grandes fuerzas. Pensamiento, búsqueda de la verdad y afirmación de que la verdad se ha hecho carne, de que la verdad está entre nosotros, de que la verdad es una persona, de que la verdad es Jesucristo. Pero empiezan a surgir, con el paso del tiempo, algunas complicaciones. Para algunos, la verdad es algo que se nos escapa completamente. La verdad es algo que es inalcanzable y que, por tanto, no merece la pena ser buscada. En ese contexto de desafío a la búsqueda de la verdad, es donde surge esta gran figura de santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, muy influido por toda la filosofía de Aristóteles, no solo por Aristóteles, pero sobre todo santo Tomás de Aquino, creyente en Jesucristo como camino, verdad y vida. Santo Tomás de Aquino llega a esta afirmación. La verdad es posible alcanzarla y la verdad es una sola. No hay dos verdades. La verdad filosófica o científica y la verdad religiosa o teológica. La verdad es una sola, es posible alcanzarla. Y cuando, aparentemente, están en contradicción, pues hay que seguir investigando porque seguramente lo que estamos percibiendo no es la realidad, sino que es un aspecto de la realidad que es engañoso. Porque la verdad es una sola. No existe la verdad de la ciencia y la verdad de la fe. La verdad es una sola. Y la verdad existe y podemos alcanzarla. Creo que, en una época como la nuestra, una época en la cual, no solo fuera de la Iglesia, sino dentro de la Iglesia, ha echado profundas raíces el relativismo, con las consecuencias de dictadura, de opresión a todos aquellos que dicen que la verdad existe y que se puede alcanzar, en una época como esta, es importantísimo volver a recordar las enseñanzas del gran Tomás de Aquino. Benedito XVI insistió muchas veces en la necesidad de unir la razón con la fe. Y en la necesidad de seguir investigando si en algún momento parecía que decían cosas opuestas. Pero insistió en que el gran problema de hoy es precisamente ese relativismo que te lleva a negar la capacidad que tiene el ser humano para conocer la verdad, a renunciar a la búsqueda de la verdad y, por lo tanto, a renunciar también a la búsqueda de la auténtica libertad, porque solo la verdad nos hará libres. El Papa Pablo VI, San Pablo VI, dijo en una ocasión, El hombre contemporáneo ya no está interesado en buscar la verdad, cosa inédita en la historia de la humanidad, porque siempre había buscado la verdad. El hombre contemporáneo ya no está interesado en buscar la verdad. No lo dijo con estas palabras, pero venía a decir lo que más tarde explicitaría a Benedito XVI. Es decir, el hombre contemporáneo se ha instalado en el relativismo con las trágicas consecuencias que estamos viendo. El hombre contemporáneo ya no está interesado en buscar la verdad, dijo Pablo VI, y por eso no escucha a los maestros, no le interesa. Es exclusivamente práctico y añadió Pablo VI, pero sigue interesado en encontrar la felicidad. Y por eso escucha a los testigos, aquellos que le dicen, yo he encontrado, yo he encontrado. Creo que esto es lo que nosotros tenemos que ser capaces de hacer en esta época. Decir, yo he encontrado la verdad. No yo tengo la verdad, sino que yo me he encontrado con ella. Ella me tiene a mí y yo quiero que ella me tenga. Es decir, yo me he encontrado con la verdad, que es una persona, que es Jesucristo. Él es la verdad. Me he encontrado con Cristo, que es la verdad. Cristo me tiene a mí y yo quiero que me tenga. Me he encontrado con Cristo, que es la verdad. Felicidad es el camino y es la vida. Es decir, es la felicidad. El camino que a través de la verdad me conduce a la vida, me conduce a la felicidad. Tenemos que ser capaces de ser testigos de que somos felices, de que tenemos paz, de que podemos poner una sonrisa cuando tenemos ganas de dar un grito, de que podemos poner una palabra amable cuando tenemos ganas de hacer un acto violento, de que podemos perdonar incluso al que nos ha hecho daño, de que podemos dar una limusna al desconocido y hasta ayudar a nuestro enemigo. Y de que eso nos lo ha enseñado Jesucristo. Y que eso nos hace felices. Tenemos que ser testigos de que Cristo es la verdad y que es Cristo, única, absoluta, plena, verdad. Él es el que nos hace capaces de vivir felices en un mundo que muchas veces es un valle de lágrimas. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la paz. Para que termine la guerra en Ucrania, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, los que no tienen trabajo. También por las personas que sufren las consecuencias de la dictadura. Por ejemplo, lo que está sucediendo en Nicaragua, el obispo, los sacerdotes encarcelados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros bienhechores y por todos los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Bendito seas, Señor, por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Amén. 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 Para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibirá en tus manos este sacrificio para la glanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, recibe con bondad nuestros dones y al santificarlos, haz que sean para nosotros dones de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ella llamas de nuevo a la humanidad la santidad primera que de ti habías recibido y la conduces a gustar los dones que espera recibir en el cielo. Por eso con los santos y todos los ángeles te alabamos proclamando sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió. Lo dio a sus discípulos diciendo, tomate y comé todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomate y comé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Idalia, Gildardo, Orlando, Luis Eduardo, Rosaura y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento a la verdad que es Dios, al Dios que es la verdad, le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu, daos fraternalmente la paz. Deja un Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, templa de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, templa de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya no estará para sangre. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. 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 El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. De Dios gracias. Adiós. Dios te salve. Reina y Madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús. Me fiero de ti. Te quiero, te adoro, te doy gracias. Te pido perdón, te pido gracias. Y ofrezco a ti como María. Amén. Amén.